¡Uy, uy, uy! ¡Ganamos! ¡Ganó, ganó, ganó, ganamos! ¡Ganó Argentina, hombre! ¡Tres golazos metió Messi! ¡Puchica! ¿Ya veniste de catar, vos? ¡No, hombre, papito! ¡Ya vine! ¡Dame la bolsa aquí, papito! ¿Ya veniste? ¡Claro! ¡Puchica, vos! ¡Ya vine de catar, papito, hombre! ¿Estuvo bueno el partido, vos? ¡Ay, no viste qué golazos echó Messi! ¡Y, hombre, el penal y todo eso! ¡Tres goles echó Messi, papá! ¡Puchica, gano, ganó! ¡No! Me recuerdo cuando yo estaba con Messi y le pedí una foto. ¿Y qué te dijo? No, ese desgraciado me decía, ¿qué querés, bobo? ¿Qué querés? Yo le dije, Messi, mi amor, una foto. ¡Echate para allá! ¡Echate para allá! ¡Sí, hombre! ¡Pero yo tengo una duda, vos! ¡No, hombre, viste! Todos esos videos que se están realizando, a mí me decía Messi. ¡Puchica, mano! ¿Y fuiste a catar, papá, vos? ¡Pues claro! ¡No, hombre, un mes me estuve allá en catar, papito! Una pregunta, vos. ¿Qué? ¿Cómo hiciste para ir a catar si vos ni pistas tenés ni trabajaste? ¡Eso lo jodido, papito! ¿Qué hiciste? ¡Saqué como cinco préstamos, vos! ¿Qué? Como cinco préstamos de veinte mil quetzales para ir allá a catar. Bueno, lo bueno es que ganamos. Pero ¿y ahora cómo vas a hacer? ¿Qué para pagar? Porque yo creo que los cobradores de la área en tu casa están. ¡Ay, es cierto, vos! Eso ni me había dado cuenta yo cómo le voy a pagar. Es cierto, vos. Ajá. Mira, vos, hace lo que yo hago. ¿Qué hace, vos? Mira, pues, te voy a dar dos frases. Sí, porque vos, mi amor, mi amor, que prestás, sacás un carro. Mira, tres, dos carros tenés ahí, mira. Vaya, pero mira, pues. ¿Y no sé cómo pagas vos? No, 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 no me siguen cobrando. ¿No te cobran? ¿Y por qué? Por dos frases que me sé. ¿Y cuáles son? Cuando te vean a cobrar y te digan, miquillo, el dinero que le presté, decirle a cuane. ¿A cuán? El que te presté antes de irte a catar, a nones. Solo las dos palabras, a cuane y a nones, papá, y vas a ver. Pa, si no me... Mirame si funciona esa frase. Ay, tío, papito, al otro mundial te llevo a vos. No, hombre, me das 100 quetzales. Te llevo a vos para que me mires el bicho. ¿Cómo que el bicho? Vamos con el Cristiano Ronaldo porque vos sos fan de él, papá. Ah, es cierto, ya sabés la otra frase, papá. Ajá, a cuano y a nones. Esa, pero me tenés que dar 100 quetzales. Yo te pago, no, 100 quetzales y hace cuatro años, cuatro años faltan para otro mundial. No, 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 yo te llevo. Cuando lleguen los cobradores yo llego más tarde a cobrar mis 100 quetzales. Pa, yo te... Todo lo que te vas a ahorrar. 100 quetzales, nos vamos a tomar un churrasco, allá un agüita, papá. Sí, pues, sí, pues. Lo bueno, pues. Uy, chica. No, hombre, qué buena frase la que me dio aquel. Vamos a ver, si me recuerdo. Lo que te presté, a nones, a cuano y a nones. Ay, vamos. Pero le tengo que dar, le tengo que dar los 100 quetzales de aquel. Vamos a ver qué pasa. Si funciona, se lo doy. Yo sí le voy, le voy a Argentina. Yo sí le voy, le voy a Argentina. Uy, chica, qué... Ja, ja, ja. Qué vuelve de parces. Ah, chul, ¿cómo que ya vino el mundial, no? ¿Qué onda? ¿Me va a pagar? Ay, mía, o sea, tú dices que sí le voy a pagar. Vamos a ver si funcionan las palabras. Eh, eh, eh. ¿Me va a pagar o qué? ¿A cuano? ¿A cuano? ¿Cómo que es cuano? Ay, me quiero mi platica. A nones. Ah, te estás haciendo el baboso, mía, mía. ¿A cuano? ¿Cómo que a cuano? A nones. Quiero mi plata. Me vas a pagar los préstamos, monos. A nones. No me vas a pagar, mía, mía. A nones. Estás loco, venimos. A cuano. Ah, vos estás igual que tus tíos muyuños, ¿qué nos pagas, vos? A nones. A nones. Lájate con tu plata. A cuano. A cuano. A nones. Ay, no, Dios mío santo. ¿Qué trabaja le di a este patojo, mano? Puchica, ya la hice y ni me quiso cobrar. Ay, ay, ay. Ganamos, ganamos. Puchica, mano. Ay, que funcionó, mi hijo. Miquillo, Miquillo. ¿Ah? ¿Qué pasó con los cobradores? Vos, funcionó, vos. Funcionó. Ay, Dios, lo enojé con esas dos frases que me diste. El a cuano y el a nones. Y no me cobró. ¿No te cobró? No, me dijo que me iba a regalar el pisto, papi. O sea que de gratis fuiste entonces. Pues claro, de gratis fui a cantar, papi. Pero te acordaste de una cosa. ¿De qué, vos? Que yo te enseñé las dos frases con una condición. Ah, de qué. Que me dieras 100 quetzales a mil. A cuano. Dendioy. A nones. ¿Cómo? No, esas frases yo te las enseñé. A cuano. Dendioy. A nones. Para que no pagaras a ese animal. A cuano. Dendioy te enseñé las dos frases. A nones. No, dámelo 100 quetzales, vos. A cuano. Vos no, vos te estabas haciendo el tonto, mi chido. A cuano. Yo te presté. Ay, Dios mío. Yo te enseñé eso. A nones. Me ofreciste 100 quetzales por las dos frases que te enseñé. A nones. Y no por las dos pagaste, pues. A cuano. Dendioy. A nones. Ay, Dios mío. Dendioy. A cuano. Ay, maldito. Comédete ahí el pisto mejor. A nones. A cuano. A nones. Ay, chica. Ay, cayó el otro huevo. Y a mi tío, me voy a dar este consejo para que ya no paguen los préstamos que... Ya ganamos, sí, sí. Ay, viene mi kío. Ay, viene mi kío. Ya llegó mi kío. Ya llegó mi kío, mi kío, mi kío, mi kío, mi kío, mi kío, mi kío.